La página web de la Dirección de Recursos Humanos es una herramienta que busca mejorar la calidad del servicio que ofrecemos y que está pensada para todo el personal de la Facultad. En una primera pestaña encontrarán las principales novedades en lo que Recursos Humanos se refiere. En este caso podemos encontrar el nuevo legajo digital, pero pueden aparecer también algunas jubilaciones de compañeros, alguna capacitación que se ofrezca desde la Dirección, etc. Una pestaña importante es la de Trámites Frecuentes. Aquí ustedes pueden acceder a guías paso a paso e instructivos para realizar más de 16 trámites, entre ellos licencias, trámites jubilatorios, adicionales por títulos, reconocimientos de antigüedad, entre otros. Otra pestaña de interés es la de Normativas. Ahí se encuentran, con posibilidades de ser descargadas, las distintas normativas que son de importancia tanto para el claustro docente como para el claustro no docente. Al final de esa página pueden acceder a una tabla general de normativas con más de 50 normativas ordenadas y clasificadas respecto de todo lo que es la gestión del personal dentro de la Universidad Nacional de México. Tenemos otra pestaña también, que es la de Capacitaciones, donde ustedes pueden conocer las capacitaciones que se están realizando en el semestre, las fechas de inscripción, etc. Como ven, y por último está la pestaña de las vías de comunicación, que ustedes pueden descargarse en forma de contacto como a través del QR o simplemente copiar y pegar las que aparecen aquí. Como ven, es una página muy sencilla, pero que nosotros esperamos que les sea de utilidad. Así que estamos muy contentos de poder ofrecérselas y agradecemos cualquier opinión u observación que nos ayude a mejorarlas. Eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad.